La quieren vieja o nueva Medicina de amor Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer Oye, negro No existe igual Yeah Yeah Medicina de amor Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Otro año pasó Un día te voy Y no lo pide en mi corazón Que me puede curar Dándome tu amor ¡Aquí no lo pide en mi corazón! 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 ¡Gracias!